El Centro Penitenciario y Carcelario de Barranca Bermeja en coordinación con la Alcaldía y otras entidades del municipio realizarán actividades deportivas en la semana del 10 al 16 de septiembre con el objetivo de mitigar el flagelo de los reclusos al interior de la cárcel. Hemos querido darle la buena nueva a todo el pueblo barranqueño y decirles que tenemos organizado unas actividades deportivas y culturales con el fin de mitigar el flagelo del personal privado de la libertad que se encuentra en el establecimiento. Tenemos que para el día del 10 al 14 tenemos actividades deportivas al interior del establecimiento como es un campeonato de microfútbol para conmemorar las fiestas de las Mercedes, es decir, la patrona de los reclusos que en el mes de septiembre hacemos alusión a ella. Asimismo el 17 al 22 del presente mes se llevará a cabo la semana cultural donde las personas que se encuentran privadas de la libertad podrán hacer exposición de las muestras artísticas que deja en evidencia la capacidad que tienen para realizar las diferentes manualidades. Vamos a realizar actividades culturales, danzas y obras de teatro, etc. Pero hay algo muy importante que queremos nosotros también decirle a la comunidad y es que vengan el día 24 de septiembre en horas de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, a que vean estas muestras de artesanías que vamos a mostrarles para que vean la capacidad de la resignificación y la importancia que le estamos dando a los privados de la libertad de acuerdo a toda su capacidad que tienen ellos en todo este cuento de la artesanía y de las manualidades. La invitación es para que los sectores comerciales, empresariales y la comunidad en general se acerquen el día 24 de septiembre a las instalaciones del centro carcelario y penitenciario del municipio para apoyar a las personas que están privadas de la libertad.